No, bien emocionado, pienso que estamos en una buena situación, esperemos que podamos abrir con buen paso y bueno, esperemos que las cosas se hagan positivas mañana. ¿Cómo están las emociones para el juego de disputa dominicana? Una gran rivalidad, pero también una gran amistad. No, buenísima, va a ser un juego muy emocionante, esperemos que podamos, como decimos, anotar las carreras suficientes para ganar el partido, sabemos que va a ser un juego bastante fuerte, pero hay que competir. ¿Es lo que más estás llevando de estos momentos? O sea, emocionalmente, compartiendo con los cristales. No, todo, todo, yo pienso que tengo una buena posición, agradecido con Dios con esta nueva oportunidad y bueno, esperemos que todo se haga bien. Miguel, sentimiento agridulce, este último clásico para ti. ¿Cómo? Tu sentimiento, me imagino, agridulce, último clásico para ti, mundial de béisbol. ¿No te gusta el agridulce? No, todo bien, todo bien, esperemos que vengamos preparados mental, físicamente, y bueno, esperemos que podamos ganar el partido. Gracias.